La sensación de que nos hemos ido acostumbrando a esta hora hay muchísima preocupación en la zona sur de la ciudad por lo que pasó ayer, domingo, en la avenida O'Higgins, al 5000. Vamos a escuchar por qué una persona termina herida cuando intenta tratar de evitar el robo de una camioneta. Lo vamos a ver y después les vamos a contar algunos de los datos que tienen que ver con lo que pasó anoche en la avenida O'Higgins. Fíjense este video registrado de lo que pasó. ¿Está en la zona o qué hay? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, tremendo, había menores ahí. El audio es muy fuerte. El audio es muy fuerte. Aparte eran nueve, nueve y media de la noche. A esta hora hay muchos papás que se levantan, que están tratando de organizar todo para ir al cole. Y muchos de esos chicos que van en zona sur conocen a los nanitos involucrados. Bueno, está Juan P. La avisa en el móvil de arriba de Córdoba para conocer un poco de más detalles de cómo fue, sobre todo el estado de salud de esta persona que resultaría, ¿no? Juan P., buenos días. Mariana, Alejandra, a todo el equipo, muy buenos días. Estamos en Villa Eucarística, avenida O'Higgins, al 5400. Ustedes recién veían en video lo que pasaba luego del robo de la camioneta SW4 Blanca. ¿Qué pasó? 8 y 50 de la noche, domingo. Generalmente en esta avenida hay muchos locales comerciales, por lo tanto hay un gran movimiento. Vino un hombre de 40 años en una Land Rover negra, estaciona frente al local mariachi de comidas. A su vez, en este sector, la SW4 Blanca también estaciona. Y mientras tanto, le vamos a mostrar un video exclusivo de una de las cámaras de seguridad de aquí, porque hay un dato importantísimo. Había un Renault Clio estacionado en este sector, como esperando algo. Y así parece que fue. Cuando la camioneta termina estacionando en este lugar una mujer con su hija, aparece Clio, da la vuelta, se estaciona al lado de la camioneta, y es allí cuando se bajan cinco sujetos, uno de ellos confirmado que estaba armado porque realizó un disparo, la baja a la señora, la señora da la vuelta para bajar a su hija de la camioneta, y es allí cuando le terminan robando la SW4 Blanca. Su amigo, que se encontraba en la Land Rover Negra, es quien aparece e intenta evitar el robo, y allí es cuando recibe un disparo. Por sus propios medios, luego fue llevado y se trasladó hacia el hospital privado, donde le diagnosticaron un disparo de arma de fuego en el abdomen del lado derecho con orificio de entrada, sin salida, pero que no corre peligro ningún órgano, ni tampoco corre peligro su vida, por suerte. Pero este último video que le acabamos de mostrar es un dato clave de lo que pasó, porque los delincuentes estaban estacionados esperando a alguna víctima seguramente en este Renault Clio. Luego, una persecución policial por Chacra de la Merced termina con el auto recuperado en ampliación Yapeyú, pero hasta el momento los delincuentes están prófugos, así mismo también el auto de los ladrones no fue encontrado. Seguramente estaremos ampliando con el córner de los minutos aquí en Arriba Córdoba. Gracias, Juanpi. La verdad es que no dejamos de sorprendernos con el registro, con el video de lo que sucedió. Veíamos el primero, ahora lo que vos nos estabas mostrando es tremendo. Sí, sí, sí. Es tremenda la situación. Porque además comparamos esa parte del video que es lo que se hace viral a esta hora y el otro video que aporta el cómo llegan y cómo se bajan entre varios. Fíjense ahí, prácticamente como interceptando. Aparte es una zona muy transitada de muchos locales. Ustedes saben que esa parte de la O'Higgins ha crecido mucho. Hay muchos barrios cerrados, muchos emprendimientos. Se hizo una ampliación de la avenida. Fíjense, ¿no? Lo que sorprende también mucho es la hora y la forma. Como organizados, varios, yendo específicamente a ese objetivo. Bueno, afortunadamente, la persona que resulta herida está internada, pero fuera de gravedad, según lo que nos contó Juanpi recién en el móvil, ¿no? Es tremendo cómo te cambia en un segundo la vida, la historia, y tomar la decisión de si involucrarte o no, si ayudar o no. Es esto que nos pasa cada vez que vemos estas imágenes y las posibles consecuencias. Ladrones que andan armados, que no dudan en disparar, que cuando una persona intenta evitar un robo como este, que probablemente también le cambia la vida. Sabemos que es material, pero a veces tratás de defender lo poco que tenés o lo poco que te queda o lo único que tenés y terminás en una situación así tremendo. Juanpi, cuando lo pidas, volvemos con vos. Gracias. Gracias, Juanpi. ¿Con qué seguimos ahora?